¿Y qué le digo? Ah, ¿especializada en medicina deportiva? Oiga, ¿y me podría hacer un masaje a Onda Villa y Cabañas? Bienvenidos nuevamente a su programa Mario Netas, conducido por un servidor auxiliado por el buen Bob. A ver, Nicanor, cuéntenos. Sí, el Mario. Pues ahora llegó una avalancha de mails, y exceptuando a algunos despistados, todos quieren aquí a el Santiago Krill. Pues que no se diga más, ¿porque ustedes lo pidieron? Ah, caray, me sentí en comercial de Sky. Bueno, el caso es que ¿porque ustedes lo pidieron? Hoy aquí en el estudio, Santiago Krill. ¿Qué hubo, Mario? No, pues ¿qué hubo con usted, Piyín? No manche, o sea, ¿finalmente reconociendo a la hija que tuvo con Edith González? En primer lugar, quiero decir que he reconocido que Constanza es mi hija. Aquí, con ustedes, quiero dar la cara de ello, y también quiero, por otra parte, pedirle su comprensión para que se respete el derecho a la vida privada de mi hija Constanza, y hemos convenido, Edith y yo, no dar más declaraciones sobre este asunto. Ah, no, pues eso sí, que la vida de su chamaca sea privada, pero cuénteme, cuénteme, ¿cómo estuvo aquello? ¿Aquello de qué? Pues ¿cómo le hizo? O sea, porque Edith González, o sea, no cualquiera, o sea, Edith González, o sea, yo la andaría gritando. Así es, Mario. Ándele, suelte la sopa, ¿cómo empezó todo? Porque haciendo cuentas, pues a ver, si la niña nació el 17 de agosto del 2004 y fue siete mecina, eso significa que usted y Edith se pusieron a hacer tru tru por ahí de enero del 2004, cuando usted era secretario de gobernación. Así es, Mario. Órale, y con todas las broncas que había en esas fechas, ¿le dio tiempo para el lingolilingo? Porque estaba lo de los destapes en el PAN, lo de su ingreso al Consejo Nacional de su partido, lo de la Comisión Nacional Hacendaria, las broncas por la oposición a la píldora del día siguiente, lo de la bronca de su hermana Dolores Criil, que había recibido 200 mil pesos de Conaculta para financiarse un proyecto personal, lo del conflicto postelectoral en Tlanepantla, Morelos, con rehenes y toda la cosa. Y todavía se dio tiempo usted para... Bueno, Mario. Y luego Edith en esas fechas también súper ocupadísima, o sea, preparando lo de su novela Mujer de Madera, misma que tuvo que dejar cuando se enteró de lo de su embarazo. No, pues se me hace que nada más se veían cinco minutos y cerca de Bucarelli, porque con esas agendas, pues ¿cuándo, no? Ah, bárbaro, usted donde pone el ojo deja bola. Mario, comprenderás que no puedo abundar en detalles. Y ándele, canijo, me acuerdo que ella se negaba a decir quién era el papá y nada más generaba rumores, mismos que se acabaron justo en el momento en que se dieron a conocer imágenes de la criatura, porque ahí ya era más que evidente. Eso no es cierto, Mario. Nadie sabía. Pues ¿cómo cree que nadie sabía? No, no, no. Usted no tuvo una hija. ¿Usted dio copy-paste? No manches, ¿y está igualita? No, Mario. Edith es rubia y es natural que la niña sea rubia. Nah, es como si yo negara a este chavo. O a este otro. O a este otro. O a este. A este. O a este. ¿Tú eres mío? Ah, sí. O a este. De este tengo mis dudas, ¿eh? O a este otro. Disculpe la chamaquiza, pero hay convención de exnovias y todas me encargaron aquí a las crías. O a este. A este. O a este. Bueno, Mario, creo que estás muy ocupado. No, no, no. Oiga, y me acabo de acordar de algo. Usted le pidió al peje portarse como hombrecito en el caso de su desafuero apenas diez días antes de que naciera la hija que reconoció hasta hace poquito. O sea, ¿dónde está la congruencia? Este, te dejo, Mario. Ya no haré más comentarios. Uh, ¿qué? Niños, órale. Abajo del escenario. Ya, tú también. Bájate, chamaco. Pasemos, pues, a la foto de la semana. Y esta es la realizada por un fotógrafo que, al cubrir un evento de lanzamiento de jabalina, pensó que el lanzador en turno era medio maleta y luego pudo comprobar que por lo menos puntería sí tenía. No, hombre, qué ánimos de andarse tomando fotos cuando estás bien ensartado. Bueno, ya pensándolo bien, yo tenía una amiga que hasta video. Pero vamos a la sección de cine en donde toca el turno a, sí, lo han adivinado, Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal. Antes de hacer comentario alguno, debo admitir que si alguna vez filman y distribuyen Indiana Jones y el culto a la torta de jamón, la iría a ver el día del estreno. Así es que, ¿ya advertidos? Les diré que quedé satisfecho con la nueva aventura. Sí, tiene detalles incongruentes, pero se trata de Indiana Jones, o sea, un tipo que venció a los nazis y luego a los sacerdotes esos de la India que sacaban corazones hacia pelo. Y luego encontró el santo Grial y se echó un buche. Y ahora que lo pienso, no sé por qué evita las balas y se supone que es inmortal. Bueno, el caso es que hay que darle crédito a cualquier hombre que sea capaz de... Aguanta el Mario, es un personaje de fricción, o sea, no existe de verdad. Sacrílego, niños, quemadle. No, niños, ya, suéltenlo. Era broma, chamacos. Ya, suéltenlo, tiene chamba. Órale, ya, tú también, ya. Qué mala onda el Mario. ¿No ves que tengo que mencionar a todos los que le atinaron al invitado? O nada más déjeme decir algo antes, ¿no? A ver... Por mi parte, esto ha sido todo por el momento. No olviden conectarse el próximo martes. Arránquese mi canón, luego me dice cómo estuve. ¡Oh, el Mario! Siquiera deja la cortina abierta. ¡U, qué la! Bueno. Esta vez le atinaron la Yosadara Campos, el Fernando Saldaneta, la Laura Reséndiz, el Rafael Eliel, el Keiko Sashida, el Roberto Remes, el Carlos Montoya no le atinó pero le echó hartas ganitas, la Tania Lara, el Ramiro Chávez, el Rodrigo Velázquez, el Alfredo Espinosa, el Juan Miguel Fernández, el Germán García, el Jorge de la Torre, el Alejandro Uribe, la Mireya Ramírez, el Francisco García Llantada, la Carla Yanel. La Mónica Vara, el Alejandro Santiago, el Juan García, el Carlos Antonio Fernández, el Paco Davó, el Javier González, el Carlos Ortega a mercado, el Luis Andrés León, el Siddhartha Eduardo Barrera, el César García, la Dalia López, el José Luis Hernández Acosta, el Mario Alberto de los Reyes, el Luis Vargas, la Eira Caballero, el Mario Eloy Castillo, la Cristina Vargas, el Víctor Orozco, el Isaac Bernal, el Luis Efraín López. La Claudia Magallanes, el Sergio Leal, el Jaime Galarza, el Ricardo Delgado, el Sergio Estrada, el Marco Olvera, el Gerardo Flores. Otra vez el Ricardo Torres Nava, la Carolina Mancilla de Dávila, el Ignacio Blum, el Carlos Espino, el José Manuel Tena, el Javier Rodríguez, el Jorge Arturo Montes, el Marcos Vicmael, el Rubén Valdés Méndez, el Julián Núñez, el Fabrizio Espinosa Fernández y el Jorge Castillo Bonner. Don Polo, ya, la luz.